Para la agencia de noticias Derfe para Derfe.ar vamos a charlar con el precandidato a concejal aquí en la ciudad de Santa Fe con Ariel Rodas Ariel, ¿cómo estás? Andrés Batitela te saluda Bueno, la verdad que que bien, justo tengo mis nenas, no, la verdad que muy bien, gracias por el espacio, gracias por la entrevista yo me encuentro integrando el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe en la lista de concejales ahí estoy yo ¿Sos el candidato de Lilita acá en Santa Fe? No, 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 yo no soy el candidato de Lilita, yo tengo una prácticamente es un espacio propio obviamente nosotros estamos trabajando con Mauricio Ammer que sí pertenece a la coalición cívica, creo que Mauricio Ammer representa mis valores mis principios, veo en él otro tipo de política más de acción y no tanto de palabras. Claro, bueno contanos entonces cuál es tu espacio y cuáles son las propuestas y el proyecto Yo vengo del Partido 1 es un partido joven que hoy lo está encabezando el pastor y debutado Walter Gione ya hace tres años si no me equivoco y bueno, nosotros acá en Santa Fe tomamos la decisión de entablar un proyecto propio a este proyecto propio obviamente tuvimos que sentarnos con equipos técnicos para preparar la mejor propuesta nosotros queríamos ir con un contenido, queríamos ir con un mensaje a la gente este mensaje que nosotros fuimos preparando tiene que ver con la prevención de adicciones ¿por qué prevención de adicciones? porque yo hace tiempo hace años que formo parte de la comunidad evangélica y es algo que vivimos a diario es una realidad que viene aumentando y nos tiene preocupados mirá Andrés, ¿no es cierto? a mí me llegan mensajes y me dicen mirá, mi hija se prostituye y no sé cómo sacarla de las drogas porque se prostituye para consumir y uno de los casos que más fuerte estuve hace dos semanas viene un muchacho y me dice mirá, yo quiero salir de las drogas porque veo que estoy perdiendo a mi familia a mis hijos y hace poco desconocí a mi esposa y casi le pego un tiro entonces cuando te viene la gente a plantear esa realidad bueno, uno tiene que ponerse a trabajar si bien hace 10 años que vengo trabajando para poder llegar al consejo esta es mi quinta elección siempre la insistencia la perseverancia de todo este tema tiene que estar en agenda política nosotros de nuestro lado tenemos que generar políticas públicas para que cuando venga la persona el adicto no estemos con tanta burocracia al momento de ayudar porque la ayuda muchas veces tiene que ser inmediata es más el diputado Walter Gione a quien hoy te nombraba con el que estoy trabajando hace muy poquito él presentó en la Cámara Legislativa un proyecto de ley en emergencia en adicciones para darle relevancia y ponerlo en la agenda política en lo que estamos viviendo hoy claro desde un consejo desde un municipio ¿qué se puede hacer en materia de adicciones? bueno desde el consejo nosotros queremos impulsar la creación de programas educativos para la formación de preventores estos preventores tienen que contar con un registro propio de un órgano que los controles en este caso tiene que ser el municipio y tendríamos que abarcarlo en un abordaje integral ¿qué quiero decir con esto? ir a los clubes de barrio ir a las vecinales ir a las ONG a las fundaciones incluso a la escuela porque recordemos que también el municipio si bien no tiene competencia pero puede vincularse a las escuelas santafesinas sobre todo también a los jardines municipales mirá te comparo en Misiones en la provincia de Misiones hoy existe un ministerio en esta materia lo están tomando en serio entonces yo creo que el municipio hoy tiene que rever la cuestión de adiciones y no solamente tener una dirección en este sentido sino también ver la posibilidad de llevarlo a secretaría para poder tener otra estructura para poder delinear acciones en esta materia claro uno ve que hay un crecimiento importante no imagino que vos también por tu laburo lo estás viendo que cada año vemos más pibes y pibas en la calle consumiendo a nivel provincial que se puede hacer también bueno a nivel provincial bueno con el diputado que trabajo estamos en continuo trabajo con Maxi Pujaro que hoy es precandidato a gobernador Maxi se ha mostrado muy interesado en esta materia y se lo ha tomado en serio porque desde los equipos técnicos con Walter Giones ya están preparando también acciones para poder afrontar en todo el territorio provincial en adicciones siempre hablando desde la prevención desde nuestro lugar que es lo que queremos hacer y trabajar en todo el territorio prevención primaria poder llegar a la escuela con distintas talleres capacitaciones y sobre todo necesitamos un ejército de preventores hoy ya las adicciones no son un problema del otro son un problema de todos y cuando hablamos de adicciones tenemos que ser todos preventores desde la familia amigos vecinos hoy es global no podemos sectorizar es un problema ajeno hoy nos compete a todos claro bueno Ariel ¿qué expectativas para el domingo y qué convivencia tenés con el resto de los espacios de Unidos para cambiar Santa Fe? bueno y bueno todos tenemos expectativas de poder lograr un lugar en mi lugar llegar al consejo hace 10 años que vengo trabajando para poder lograrlo es una adicción obviamente muy complicada porque tenés espacios muy muy importantes que van a competir con grandes estructuras pero no importa el que gane nosotros vamos a estar ahí para apoyar para colaborar y nos ponemos a disposición obviamente de la fuerza que gané nosotros vamos a acompañar bien y la última pregunta este saliendo del tema adicciones y seguridad que está atado a eso ¿cuáles son los problemas que visualizas en el municipio que deberían tener un trabajo urgente? mira con respecto a seguridad nosotros nos hemos reunido con muchos policías entendemos que para sacar las mejores ideas y elaborar los mejores proyectos hay que escuchar hay que reunirse y hay que tener paciencia y bueno si bien se habla de articular provincia con municipio hoy en realidad no está articulado porque a ver el municipio tendría que proveer que en un principio lo hizo las unidades del combustible pero cuando se pagaba el adicional se pagaba tres, cuatro meses entonces hablando en creollo decimos ¿a qué trabajador de la fuerza de seguridad le va a convenir ir al municipio a trabajar? a ninguno o sea se van a cansar y te van a decir que no yo creo que eso hay que reverlo en materia de seguridad no podemos mirar tampoco para otro lado y si hablamos de articular no solamente tiene que ser un discurso porque yo te puedo decir algo Andrés mira hay que articular provincia con municipio pero ¿en qué? ¿cómo? bueno ¿en qué? en ese ¿cómo? ahí entran los recursos ¿cuáles son los recursos materiales? bueno tenemos el municipio pone el patrullaje pone el combustible bueno ¿cuál es el convenio con provincia? bueno la provincia te va a proveer los recursos humanos eso es articular ahí estamos tomando con seriedad lo que es combinar las fuerzas municipales y provinciales Ariel bueno te agradecemos por tu tiempo para la agencia de ERP y el mejor de los éxitos para el domingo gracias Andrés un saludo a todos un abrazo chau chau no no Gracias.